Algunos dirán que esto es demagogia, yo opino que una verdadera política antiterrorista sería la que persiguiera a los que pretenden hacer negocios con la salud de la gente. Adelante, vive, por favor. En el programa de Pablo Iglesias llevan dos años dándole una vuelta de tuerca a la información. Profesor de Ciencias Políticas, comenzó en el mundo de la comunicación realizando tertulias y actos académicos en la facultad en los que imitaba el formato televisivo. Teleca se interesó por lo que hacía y saltó junto a su equipo a la pantalla. El éxito del programa les llevó a crear con mano izquierda su propia productora. Desde hace tres meses emiten en Canal 33. Solamente en televisiones comunitarias o en televisiones con un carácter distinto como Teleca o Canal 33 se podía imaginar que se hiciera una cosa con el formato habitual de una tertulia pero con contenidos de otro tipo. Eso fue la tuerca y yo creo que esa fue una de las claves del éxito, que ocupamos un espacio que nadie estaba ocupando. La tuerca es una tertulia semanal en la que cuatro invitados debaten temas de actualidad y calado social. Temas que en otros medios se abordan con poca profundidad porque resultan incómodos o temas que no tienen cabida por no ajustarse a una ideología determinada. Somos de izquierdas, no lo ocultamos, pero nos encanta discutir con todo el mundo y a nuestro programa vienen representantes del Partido Popular, del Partido Socialista y estamos encantados de que sea así. Creo que es una de las claves del éxito del programa, el contraste, el que haya conflicto y haya diferentes ideas que se expresen en el programa. Ninguno de los 20 colaboradores que integran el equipo cobra. Lo hacen porque saben que el público les respalda y porque después de dos años no quieren fallar a una audiencia que ha encontrado su lugar dentro de la gran maraña televisiva. Las televisiones en este país, sobre todo las televisiones privadas, son propiedades de empresas privadas con capital extranjero y en particular de los bancos. Es decir, los sesgos ideológicos que hay son los que son. Hay muchísimos fachas, no hay más que ver la TTT en Madrid para darse cuenta de ello. No le gustan las etiquetas. Para él, términos como periodismo independiente, periodismo ciudadano o contrainformación llevan asociados tener que asumir cierta marginalidad y no está dispuesto. Ellos están pisando fuerte y compiten con el resto. El suyo es un producto periodístico a la altura de los demás. En breve, le veremos en Hispantev. Se está privatizando la sanidad madrileña-vitónima. Gracias. Gracias.